Los perros y por los animales abandonados. Miguel Medina que ha convertido su amor por los animales en una acción benéfica para todos, para los vecinos y también para las mascotas perdidas que él recoge en la calle, les da un hogar provisorio en su casa y después las pone en adopción. Muchos vecinos se están sumando a esta iniciativa y ayudándole a Miguel a que estos animales encuentren su hogar. Esté sin espacio en mi casa, sin embargo quería traer más, no podía. Justamente por esos motivos decidí salir, esta fue la primera casa que puse, la Casa de la Negra, hace un año que está acá afuera, está buscando un hogar. Y bueno, así empezó a difundirse solo entre los vecinos, redes sociales, mi blog, un montón de otras maneras también, también por radio, de hecho ha salido en varios lados, se pudo difundir, ya tengo 23 casitas puestas en toda la ciudad, 23 casas. O sea, no logro controlar todas las casas, pero bueno, y los vecinos me informan si pasa algo, es algo comunitario, la gente, los vecinos lo llevan a cabo. Yo lo propongo, la gente lo lleva a cabo. ¿Y cuántos perritos están a tu cuidado y al cuidado de los vecinos en diferentes casas y en tu casa misma también? Sumados son 23 animales en la ciudad, más que tengo en mi casa son casi 30 animales, 30 animales. ¿Y todos son aquellos que encuentran abandonados en la calle, quizás lastimados o solitos? ¿Son todos animales que han sufrido algún tipo de abandono? Son animales desamparados, son animales que no tienen hogar, definitivo. Que tal vez algún vecino o simpatía les ofrece la entrada de su casa, sin embargo no puede entrarlos por diferentes motivos. Bueno, es algo yo propongo a los vecinos, si puedo poner una cucha, consigo un consenso vecinal y la instalo. Hasta que nos ayude a ganar tiempo para poder buscar una buena adopción, un buen desenlace a ese caso, por ejemplo. Mediante mucha difusión, redes sociales, páginas, etc. ¿Qué papel cumplen los vecinos a la hora de brindar algún tipo de ayuda con respecto al cuidado de estos animales? Donativos de materiales para las casas, siempre. Maderas, clavos, pinturas, todo tipo de material que pueda llegar a servir para llevar a cabo las casas, para poder construirlas. También mano de obra, se pueden ayudar también haciendo casas o ofreciéndolas también. Yo tengo, algún vecino tiene alguna que le sobre, la ofrece bárbara, eso sirve. Comida, porque se hacen rondas nocturnas para ver cómo está cada animal y además se le deja comida. Asistencia veterinaria, todo tipo de editamientos que puedan servir para las cuchas y que estén los animales cómodos. Hasta difusión, todo lo que sepa cada vecino sirve. Desde poder hacer volantes, todo tipo que pueda llegar a servir. Todo lo que pueda servir, suma, suma, cada vecino sirve.